un enorme rayo dorado fue visto brillando en las montañas pónticas cerca de la frontera turca era similar a los rayos tractores de ovnis que se ven en las películas de ciencia ficción los lugareños quedaron desconcertados después de ver un rayo tractor gigante en el lugar durante tres horas y afirman que nunca antes habían visto algo así el enorme rayo dorado fue visto brillando en el paso cigana en las montañas pónticas en la provincia de kumushane cerca de la frontera con la provincia de trapzón en el noreste de turquía el raro fenómeno fue captado desde las instalaciones del centro de esquí cigana quienes lo grabaron afirmaron que la enorme luz dorada brilló en las laderas del paso cigana desde un solo punto durante unas tres horas abdulá eroglu quien es un portavoz del centro de esquí de la zona dijo que antes habían visto una amplia gama de impresionantes vistas de todo el sitio pero nunca algo tan increíble como ese rayo dorado y agregó siempre recomendamos que nuestros visitantes observen las vistas únicas de cigana tuvieron suerte de ver la escena más impresionante hoy ese rayo de luz dorada golpeó las laderas de cigana durante mucho tiempo más de tres horas también filmamos la escena con nuestros teléfonos móviles era como algo de una película de ciencia ficción algunas personas también lo compararon con un arco iris vertical usuarios en las redes sociales de aquel país comentaron que se trataba de una enorme nave alienígena los rayos de luz son un concepto común en las películas de ciencia ficción ya que a menudo se ven descendiendo de naves extraterrestres para transportar personas en el suelo a un ovni sin embargo los científicos dicen que los rayos de luz similares que brillan desde las nubes se conocen como rayos crepusculares que se originan de la palabra latina crepusculum que significa crepúsculo estos rayos de luz solar generalmente se hacen más visibles por partículas en un año como el polvo cuando pasan a través de los espacios en las nubes sin embargo es raro que permanezcan en su lugar hasta después de tanto tiempo generalmente sólo son visibles al amanecer y al atardecer ya que es cuando el contraste entre la luz y la oscuridad es más evidente pero este increíble rayo de luz permaneció más de tres horas dejando a todos atónitos y desconcertados 40º 32º 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 33º 33º 34º 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 35º 35º 6ºransferfer